Utilizar una vía diferente para llegar a casa se convirtió en una tragedia para una familia este fin de semana. Un grupo familiar compuesto por cuatro personas regresaba del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, donde habían ido a recoger a un joven de 21 años quien se encontraba internado y a su regreso tomaron la decisión de venirse por Pejivalle y salir a Ciudad Cortés. Aparentemente el vehículo donde viajaban se les quedó sin frenos y al ingresar en una curva el automotor se salió de la vía y fue a dar a un precipicio de unos 70 metros. Los cuatro ocupantes salieron expulsados del vehículo quedando tirados en la maleza. Las autoridades de socorro rescataron a los pacientes quienes fueron trasladados al Hospital de Osa. El primero en ingresar fue el conductor del vehículo identificado como Juan Carlos Ruiz Ruiz de 59 años y de nacionalidad colombiana, quien aparentemente ingresó ya sin signos vitales. Además lo acompañaban María de los Ángeles Dara, 51 años, y sus hijos Yamile de 21 y Mauricio de 23, quienes resultaron con diferentes lesiones en sus cuerpos. Atendemos un accidente en el sector de Balsara Riva, carretera de la Cuesta del Burro. Al llegar al lugar atendemos un accidente, un vehículo que se fue uniendo aproximadamente unos 100, 150 metros de altura, con colaboración de bomberos Cruz Roja Palmar Norte de tránsito y nosotros Cruz Roja de Ciudad Cortés. Se trasladan cuatro personas, tres de ellas en prioridad uno y una prioridad dos al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. Estamos despachados para atender un accidente de tránsito en Osa, Puerto Cortés, sector de la Cuesta del Burro. Cuando llegamos al lugar lo que encontramos fue un vehículo tipo 4x4 en el fondo de un precipicio de aproximadamente 60 metros. Nos abocamos a labores de rescate con cuerda y rescate vertical. De los cuatro pacientes, tres iban en condición roja y uno en condición amarilla, todos al lado del centro hospitalario de Ciudad Cortés, Tomás Casas. Nos informa la Cruz Roja que hay un vuelco de una camioneta en la famosa Cuesta del Burro, si no tengo, no me equivoco, donde hay cuatro pacientes, de los cuales los cuatro estaban graves, la verdad. Tuvieron que utilizar rescate vertical y todo este tipo de situaciones para poder sacar a estos pacientes. Se encontraban fuera del automóvil o del auto en el que viajaban. Este, dos pacientes muy, muy, muy críticos, la verdad, los cuales ya fueron trasladados. Este, uno, desgraciadamente, falleció o ya venía fallecido, la verdad, el paciente ya estaba muerto cuando entró a nuestro nosocombe. Esta familia es vecina de Valladraque, lugar a donde se dirigían al momento del accidente. ¡Gracias!